por esto marcho hoy carlos dejar 20 de junio 2023 la hashtag marcha la mayoría es una alianza de múltiples organizaciones y líderes regionales que no estamos de acuerdo con la gestión y gobierno del presidente petro por esta razón quienes apoyamos la marcha la mayoría defendemos la democracia y la libertad la independencia de poderes la libertad de prensa y el estado de derecho esta es una marcha de principios y por eso exigimos conocer la verdad sobre los escándalos que hoy protagoniza el presidente su familia y su círculo cercano respaldamos a las instituciones para que hagan su trabajo y defiendan el estado de derecho agradecemos a todos los liderazgos y activistas por su cooperación pues este es el resultado de un proceso amplio y convocante por el amor a colombia solicitamos que dos puntos se archive la reforma a la salud para que no se destruya el sistema de salud de los colombianos y que se construya una estrategia para que podamos mejorarlo se reevalúe la reforma pensional para que aquellos que no tienen la posibilidad de tener una vejez estable reciban una pensión digna sin afectar a los 18 millones de ahorradores se archiva la reforma laboral para que se concerto una nueva iniciativa que genere empleo disminuya la informalidad y aumente la productividad nacional no se siga subiendo los precios de la gasolina lo que afecta negativamente la inflación de alimentos y transporte perjudicando principalmente a las personas de menores ingresos no se legalicen las drogas como la cocaína la heroína y las drogas químicas tenemos un problema de salud que debe ser atendido desde la raíz y es combatiendo el narcotráfico las fuerzas públicas y armadas sean respetadas y valoradas y que se les permita combatir al narcotráfico la criminalidad que impone riesgo a los colombianos especialmente en los territorios más apartados no se interfiera la independencia de poderes y que los entes de control tengan total autonomía para adelantar las investigaciones sobre los casos de corrupción que han empañado el gobierno de turno se mantiene tenga el sistema de pesos y contrapesos para que haya transparencia en las actuaciones de todos los poderes del estado incluyendo el legislativo y el judicial la paz total no se haga en el marco extorsivo de la financiación de estructuras narcoterroristas y mucho menos avalada por países en donde no existe la democracia no exista persecución a los opositores y se les garantice su seguridad la libertad de prensa se garantice que no se persiga a los periodistas ni se amenace en medios de comunicación no se divide a ningún departamento y se mantengan conformados los departamentos la comisión de acusación de la cámara de representantes actúe de manera transparente y pública frente al país asegurando que los investigadores de las denuncias presentadas en contra del presidente no tengan conflicto de interés el consejo nacional electoral estudia íntegramente las denuncias de financiación ilegal de la campaña presidencial de gustavo petro y adelante las investigaciones respectivas sobre las denuncias presentadas en contra de la elección de los congresistas del pacto histórico la marcha de las mayorías